¿Cómo están mi gente? Esto es Patrick con otra reacción Hoy tenemos J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny Un día vamos allá Mira, no sé por qué, bueno, sí sé por qué Pero creo que esta canción va a ser una canción más como para la radio Una canción más como cantando Porque tiene a J Balvin a Dua Lipa, ¿verdad? Espero, espero que J Balvin tire su chanteo Bad Bunny, espero que... Yo sé, bueno, no, es que yo sé que Bad Bunny la va a romper, ¿verdad? Pero espero que Balvin tire su chanteo Dua Lipa normal Yo sé que Dua Lipa va a cantar el coro Eso se sabe, pero espero que... Ustedes saben que lo mío es... Mira papi, olvídala Yo no te quisiera olvidar, olvídala Vete pa'l putero, tira pa'l de billetes A pa'l de puta, llévate una pa' la casa Y ya, 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 ya Y olvídate, y olvídate, y olvídate de ella papi Ya, por favor, ya, 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 ya Y ahora ya, ya You question my love like it's not enough You question my love like it's not enough Flow traductor activado, tú me entiendes Dice que tú, tú, eh... Viste papi, pero eso no me gusta ser flow traductor Porque es difícil You question Como que tú siempre estás dudando de mi amor Porque tú piensas que no es suficiente Tú me entiendes Flow traductor... Ok, sí, ok Hasta ahora es lo, lo, lo... O sea, ya estamos un minuto y veinte segundos en la canción Y es lo que dije al principio del video Es una canción para la radio Es una canción con, o sea, cantando mucho No tiene mucha lírica, ve, como que no tiene mucho punchline Normalmente si ustedes no se han dado cuenta Yo no hago ese tipo de reacción en este canal Por la simple razón que no me salen bien los videos, ¿verdad? A mí me salen mejor los videos cuando hay punchline Cuando me puedo identificar a las líneas Cuando, tú sabes, las líneas son duras Cuando, tú sabes, me hacen pararme de mi silla así Pero bueno, normal, la canción no está mala, cabrón Eso no significa que la canción esté mala La canción está buena El problema es que no, ¿sabes? Pero bueno, vamos a esperar que entre el conejo Tú sabes, vamos a esperar que entre San Benito Y salve esto, ¿tú me entiendes? ¡Ey! Cabrón, dicen, nos vamos para Turks and Caicos, papi Yo me estoy riendo porque Turks and Caicos Ok, esto es una historia bien cómica Desde que fue Drake, ¿verdad? Drake fue a Turks and Caicos el año pasado Creo que fue, si no me equivoco Tú verás Y entonces después sacó una canción Que mencionó a Turks and Caicos Turks and Caicos, si ustedes no saben Es una isla en el Caribe, ¿verdad? Pero entonces para ir ahí como normal El ticket te sale normal El problema es quedarse ahí Es bien, es bien caro quedarse en Turks and Caicos ¿Tú me entiendes? Porque es como una isla Ve, como tú vas a las Bahamas y es barato, ¿verdad? Las Bahamas son baratas Jamaica es, tú sabes, normal Pero Turks and Caicos es como más exclusivo Es como, tú sabes, es como Entonces, Drake tiene una canción Que se llama Omurda Que dice Send them the Legos The Turks and Caicos Barbados Trinidad And Tobago ¿Tú me entiendes? Never go to the same places they go Pero bueno, cabrón Desde que salió esa canción Yo he querido ir a Turks and Caicos Y ya, cabrón Quise hacer esa historia ¿Tú me entiendes? Porque menciona Turks and Caicos ¿Tú me entiendes? Oh, oh, espérate Que va a entrar San Benito Ay Dios, espérate Por favor, conejo Por favor, conejo Salva esto Por favor, conejo Vamos a rezar A San Benito Ok, ok Por favor Yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra baby me escribe Nunca le respondo Ok, viste Es que No, no, no Ya me puedo relacionar Ya me puedo relacionar Es como que Tú sabes Es como que No sé papi Es otra canción No sé Es que se nota Estoy cansado de decirlo Se nota Se nota Cuando entra el conejo Se nota Cuando entra Mike Towers Se nota ¿Tú me entiendes? Cuando entra alguien Que la tiene Se nota Estoy cansado de decirlo Se nota Ya, ok Vamos a seguir Ok ¿Qué fue lo que dijo, cabrón? Ah, cabrón Me encojona Porque la gente No me entiende, cabrón Que ve como se nota Como hasta ahora La canción ha sido Una ¿Sabes? Bien Una monotonía Entre el conejo Y la primera línea, cabrón La primera línea Me hace Parales Vídeo Y decir Mira, cabrón Me escribo otra vez Y no le respondo ¿Tú me entiendes? Es porque así mismo Yo me puedo relacionar Porque cuando te gusta Una jevita, papi Y si estoy cansado de decirlo Cuando te gusta Una jevita, papi No importa Que te estén persiguiendo Míle Tú te enfocado En la que te gusta ¿Tú me entiendes? Ok Yo sé que ni la ola Han borrado mis huellas ¿Tú me entiendes? Como que lo que yo Te hice a ti, baby ¿Tú me entiendes? Yo te chingué bien rico ¿Tú me entiendes? Yo sé que tú todavía ¿Te acuerdas de eso? Tú me entiendes Que ni la ola Han borrado mis huellas Y la ola Pueden significar Otro cabrón Y ese otro cabrón No ha borrado Lo que yo he hecho Porque yo te lo hice Más rico que él ¿Tú me entiendes? Y obviamente La ola borran Tú me entiendes Tú me entiendes Tú haces algo en la arena ¿Verdad? Tú escribes algo en la arena Pasa la ola La ola lo borra ¿Tú me entiendes? Tú me entiendes Mira papi No me importa Si voy a coger hate En este video Por 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 Tú sabes Decir que Bad Bunny Salvó la canción No me importa papi En mi opinión Tú me entiendes En la opinión De Rizzi Papi Bad Bunny Salvó esta canción ¿Verdad? Ok Si alguien me pone esta canción Yo cojo Y esquipeo Para la parte de Bad Bunny Ok No me importa Es la verdad Aquí somos real hasta la muerte Yo esquipeo Para la parte de Bad Bunny Ok Ok Sol Playa Hay en la arena Ey Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Hay sexo Si es contigo Mejor Amaya Quitate la ropa Quédate Baby Yo sé que tú quieres guayar conmigo Ey Yo sé otra vez Tú me entiendes ¿Por qué? Porque no se te borró Lo que te hice la última vez Como dijo Y ahora quieres guayar otra vez Tú me entiendes Guayar bien rico Tú me entiendes Tú me entiendes Ya, 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 ya Bad Bunny Baby Es como un fucking Dios Es un Dios del tipo de esta serie San Benito Gracias San Benito San Benito Gracias Wow Mira papi Te lo juro que Si Benito no estuviera en esta canción Yo nunca hubiera subido el video para YouTube Este video ustedes nunca lo vieran ¿Por qué? Porque Hubiera estado así Hubiera estado así el resto del video, ¿verdad? Hubiera estado así Porque papi No Mira Los que me entienden Los que me entienden Me entienden Tú me entiendes Tú me entiendes Los que me entienden Me entienden Que cuando entró Bad Bunny Se nota la diferencia Cuando entró Bad Bunny Ok Ahí lo tienen mi gente Si los gustó el video Ya saben lo que tienen que hacer Denle like Comenten Suscríbanse al canal Síganme en el Instagram Allá arriba Y los quiero mientras Nos vemos Unוד